Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de los Toronto Blue Jays, equipo al momento, firmas y renovaciones, bajas, rotación, bullpen, posibles firmas Así que antes de comenzar con el video voy a mandar saludos, un saludo para José Guillermo, Rubien Real, Joan Gutiérrez, Alexander Mejía, Eduardo XD Así que bueno, comenzamos con el video Bueno, ahí está el equipo al momento de los Toronto Blue Jays De catcher está Danny Jansen, aunque también podría estar el mexicano Alejandro Krill Primera base está Biggio En segunda base está Marcus Simien En el shortstop, Bo Bichet En tercera base también está ahí Vladimir Guerrero Jr. Aunque podría jugar la primera y tercera, él dijo que le gustaría jugar las dos En el jardín derecho está Randall Grichut En el jardín central, George Springer Y en el jardín izquierdo, Lundres Gurriel Jr. Lo bueno de este equipo es que es un equipo que tiene demasiada profundidad Ahí también de bateador designado pues puedes utilizar a Roundy Tellez o Teóscar Hernández Y como les decía, este equipo tiene muchísima profundidad Eso es muy bueno porque si pasan lesiones o le quieres dar descanso a tus jugadores Puedes darte en lujo Les voy a decir los catchers que podría tener el equipo de Toronto Danny Jansen, Alejandro Kirk, Rhys Maguire En la primera base podría estar Vladimir Guerrero Jr. Roundy Tellez, Caban Biggio En la segunda base podría estar Marcus Simien, Caban Biggio y Joe Panic En la tercera base podrías poner a Caban Biggio, Joe Panic y Santiago Espinal En el shortstop pues obviamente va a estar Bobby Chet pero también puede jugar Marcus Simien y Joe Panic En el jardín izquierdo lo va a jugar, bueno yo creo que va a ser Lundres Gurriel Jr. Pero podría jugarlo Caban Biggio y Jonathan Davis En el center pues obviamente lo va a jugar George Springer pero podría también jugar Randall Grishuk y Jonathan Davis Y en el derecho lo podría disputar Randall Grishuk con Teoscar Hernández, Caban Biggio y Jonathan Davis Y como bateor designado pues podrías poner a Roundy Tellez, Vladimir Guerrero Jr. o Teoscar Hernández Así que ahora vamos a pasar con las firmas y renovaciones de este equipo de los Toronto Blue Jays Como pueden ver ahí están las altas, fueron poquitas pero fueron muy buenas altas Mads en un intercambio que vino del equipo de los Mets a cambio de tres prospectos Kirby Yates que lo firmaron por una temporada, muy buen cerrador George Springer, la alta más estelar de este equipo de los Toronto Blue Jays Chad Wood que bueno puede ser abridor, puede ser relevista, lo van a utilizar como relevista Y Marcus Simien que va a ser el segunda base del equipo de los Toronto Blue Jays Hay que recordar que el equipo de los Blue Jays pues estuvieron en búsqueda de varios jugadores Estuvieron a punto de firmar a DJ Demetriu, le ofrecieron mucho más dinero No lograron firmarlo, estuvieron ahí en búsqueda también en su momento de Trevor Bauer De varios jugadores, entonces si tuvieron interés de varios jugadores interesantes Pero solo lograron firmar a estos que les digo Y así que ahora vamos a pasar con las bajas del equipo de los Toronto Blue Jays Bueno y los Blue Jays tuvieron demasiadas bajas, tuvieron más bajas que altas Así que comenzamos Jonathan Villar que se fue al equipo de los Mets Anderson que se fue al equipo de los Phillies Bass que se fue al equipo de los Marlins Ken Giles que se fue al equipo de los Seattle Mariners que ya lo reemplazaron con Kirby Jays Gabiglio que se fue al equipo de los Rangers, le dieron un contrato de ligas menores Matt Showmaker, otro abridor que se fue al equipo de los Twins Reed Fowley Jr. que se fue al equipo de los Mets Walker, el abridor que también se fue al equipo de los Mets Brandon Durie que se fue al equipo de los Mets, los Mets asaltaron a los Blue Jays ¿O qué está pasando? Travis Schott que se fue de regreso al equipo de los cerveceros de Milwaukee Que también está sonando ahí para los Red Sox Muchísimas bajas, la verdad, bueno Ken Giles era importante pero está lesionado Matt Showmaker era un abridor importante de los Blue Jays Jonathan Villar un buen jugador Fowley también era un buen relevista Walker que llegó en la temporada anterior Que lo intercambiaron con el equipo de los Diamantes de Arizona Puede ser un abridor también interesante Travis Schott un utility Así que vamos a pasar ahora con la rotación del equipo de los Toronto Blue Jays Que es una rotación que tiene mucha profundidad Hay muchos jugadores que no creo que todos vayan a ser abridores Yo creo que los van a terminar mandando a la AAA O los podrían utilizar en el bullpen Pero bueno, comenzamos Hi-Yoon Ryu, Pearson, Ray, Matt, Rourke, Stripling Pasamos a la siguiente con Hatch, Thornton, Kay y Shooks Bueno, como les digo, esta es la rotación de los Toronto Blue Jays No creo que todos estos vayan a lanzar O por lo menos ser abridores Vamos a ver qué pasa Y vámonos al bullpen de los Toronto Blue Jays Porque está conformado por Kirby Yates Romano, Dollis, Buruki, Phelps, Chadwood Que también puede ser abridor Pero va a ser relevista Cole, Merriweather Que también puede ser abridor Pero lo más seguro es que sea relevista Murphy y Weisspack Ese es el bullpen del equipo de los Toronto Blue Jays Es un bullpen que yo creo que les hace falta reforzarse Por lo menos uno o dos jugadores Yo creo que los Blue Jays Como vaya pasando la temporada Si ven que les hace falta, no sé, un abridor Dos relevistas Así, yo creo que van a intentar negociar con los equipos Que estén dispuestos a soltar sus mejores piezas Para reforzarse de cara a Playoffs Suponiendo que estén con una buena marca Y que estén en puestos de Playoffs ¿Qué posibles refuerzos traería yo para el equipo de los Blue Jays? La verdad ahorita los Blue Jays pues no están tan concentrados en reforzarse Ya trajeron sus jugadores como George Springer Y así Pero hay posibles refuerzos que podrían llegar al equipo de los Toronto Blue Jays Y yo pongo tres porque la verdad Ahorita el mercado de agentes libres ya se fueron varios Entonces los Blue Jays pues han ido perdiendo jugadores para reforzarse Pero bueno, ahí está Chris Bryant Y Kyle Hendricks Que Chris Bryant dijo recientemente que le gustaría renovar con los Cubs Está abierto para una renovación El equipo de los Cubs dijo que lo quieren extender Entonces, pues bueno, se está alejando los Blue Jays Kyle Hendricks que habían dicho que si te llevabas a Chris Bryant Te ibas a hacer con este abridor Que para mí creo que hubiera ayudado bastante al equipo de los Toronto Blue Jays Y Josh Hader que firmaste a Kirby Jays por una temporada Entonces Kirby Jays pues no es tu cerrador del futuro Yo creo que si te puedes traer a Josh Hader para esta temporada Te ayudaría bastante para el bullpen No para ser el cerrador Podría ser séptimo o octavo Entrar en esas entradas Te ayudaría bastante Y ya para un futuro pues ser el cerrador Así que bueno, tú dime en los comentarios ¿Qué te parece el equipo de los Blue Jays? ¿Cuánto le darías al equipo de Toronto Blue Jays? Yo siento que les hacen falta por lo menos Uno, dos abridores más Tal vez unos relevistas potentes Yo creo que todo eso lo podrían ir adquiriendo A mitad de temporada Cuando se vaya acercando la fecha de traspasos Podrían hacer movidas interesantes Suponiendo que el equipo esté peleando por puestos de play-offs Aunque no estén peleando por puestos de play-offs Podrían intentarlo Pero si están peleando por los puestos Pues podrían hacer cambios interesantes Tú dime del 1 al 10 ¿Qué te parece este equipo? Así que bueno, ya sabes Suscríbete, deja tu like Y hasta pronto